Para resolver estos ejercicios, para hallar las coordenadas del vértice, del foco y de la directriz de estas parábolas, vamos a hacer lo que ya hemos visto en otros videos, que es el procedimiento de completar cuadrados para llegar a la expresión o a la forma canónica de la ecuación de la parábola. Esta es la forma general, yo tengo que llegar, en este caso como y está al cuadrado, tengo que llegar a una forma así, y menos k al cuadrado igual a 4c por x menos h, donde h y k son las coordenadas del vértice, ¿ven? h en x, k en y, c es la distancia focal. Y como lo que está al cuadrado es la y, el eje de la parábola es horizontal. Así que yo acá tengo que ver cómo encuentro un trinomio cuadrado perfecto. Lo voy a armar yo, si no lo tengo lo voy a armar. El trinomio cuadrado perfecto era, acuérdense de este barcito de la música, el primero al cuadrado menos, el doble producto del primero por el segundo. Acá tengo que ver un 2, es fácil, si tengo un 4, 4 es 2 por 2, así que pongo 2 por 2 por i. ¿Ven? El doble producto del primero por el segundo, o sea que acá veo el valor del segundo. Y lo agrego, 2 al cuadrado, pero no puedo agregarlo así con tanta alegría. Así como lo sumo lo tengo que restar. Si no estoy alterando la expresión y continúo, 6x más 8, igual a 0. Muy bien, 6x más 8 no, menos 8. Estos tres van a formar el trinomio cuadrado perfecto. Y lo voy a poder escribir como in menos 2 al cuadrado. Este menos, mando un menos acá y todo queda al cuadrado. Me queda menos 4 más 6x menos 8, igual a 0. Agrupo menos 4 y menos 8. Me queda más 6x menos 12, igual a 0. Paso estos dos del otro lado, o resto 6x acá y sumo 12 acá en cada miembro de la ecuación. ¿Sí? Para cancelar. Es lo mismo, pero tienen que saber despejar bien. La idea es llegar a una forma así. Bueno, ¿qué me queda de este lado? 0 menos 6x menos 6x más 12. Saco menos 6 factor común, o sea que este 12 lo veo como menos 2 por menos 6. Le saco el 6 factor común y tengo así. Menos 6 por x menos 2. Fíjense que si hago la distributiva, obviamente llego a esto. Bueno, ahí tengo la forma canónica. Ya sé que h vale 2 y que k vale 2. O sea que el vértice es el punto 2, el punto hk dijimos. O sea, 2, 2. Estaría por acá, suponganse 2 y 2. Esto es el vértice. Este menos 6 hace las veces de 4 por la distancia focale. Cumple esta función. Quiere decir que si 4c es igual a menos 6, c vale menos 6 sobre 4, o sea, menos 3 medios. En negativa, el foco va a estar 3 medios para acá. 3 medios es 1,5, o sea, que el foco va a estar ahí. Por lo tanto, la parábola encierra el foco y va a hacer una cosa así. ¿Qué más me pide? A ver, me pide las coordenadas del foco. O sea que el foco va a tener coordenadas f y 1. En x tomo esto, que es h, y yo diría que le sumo la distancia focale, o mejor dicho, le resto el valor absoluto. Hay fórmulas y se pueden memorizar todas las posibles combinaciones. Pero lo mejor es mirarlo en el gráfico. Si yo sé que esto es c, la distancia focale me dio negativa. Entonces, a h le resto el valor absoluto de esto y se acabó. Y en y es k, o sea que tengo 2 menos 3 medios y 2. Me quedan 1 medio y 2. Esto es el foco. Y la directriz, ¿qué es? O ¿dónde está? La directriz es una recta que está a esta misma distancia pero del otro lado. Esto es c. Y la ecuación de esa directriz será L, bueno, x igual, hasta acá es h, y esto es c, el valor absoluto de c. Positivo. O sea, h más el valor absoluto de c. 2 más 1 medio, perdón, más 3 medios, me queda 7. Esa es la ecuación de la directriz. Insisto yo en que cuando uno entiende cómo armar este dibujo, no tiene que estar memorizando fórmulas. Si alguien quiere memorizar fórmulas, lo puede hacer y de acuerdo a la fórmula que haya memorizado, tendrá que ver qué es lo que pone acá. Pero lo más seguro es esto. Bueno, vamos con el otro. En este, la que está al cuadrado es la y. No tengo, como tampoco en este, no tengo ningún término x por y. O sea que no se me va a presentar nada raro. No voy a tener que hacer rotaciones, nada. Simplemente completando cuadrados, voy a encontrar la ecuación de la palabra. Que como la x está al cuadrado, tiene que tener eje vertical. Así que voy a hacer el mismo procedimiento que acá, pero a lo que yo tengo que llegar es a una forma así. x menos h al cuadrado igual a 4c por y menos a. Esa es la forma canónica cuando la x es lo que está al cuadrado. Lo primero que voy a hacer con estos dos que tienen x es sacar el 3 factor común. x al cuadrado menos 3x menos 5y menos 2 igual a 0. Dentro de esto completo el cuadrado, 3 por x al cuadrado menos. Tendría que ver un 2 acá, que no lo veo. Entonces pongo un 2 por 3 y divido por 2. Si multiplico y divido por 2 al 3, no cambio nada. Listo. Por x. Ahora tengo el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Este 3 medios es lo que iría acá. Lo sumo y lo resto. Siempre al cuadrado. Ya armé ahí el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Sigo. Menos 5y menos 2 igual a 0. Y acá me queda. 3 por x menos 3 medios al cuadrado. Acá me quedan 9 cuartos negativos. 9 cuartos. Y cuidado que si no pongo un paréntesis o un corchete, me estoy olvidando que este 3 multiplica a todo. Así que ya voy a hacer la destructiva. Esto por esto y el 3 por esto. Me queda 3 por 9. 3. Ahí. Menos 5y menos 2 igual a 0. O sea que me queda 3x menos 3 medios al cuadrado. Y acá tengo 3 por 9 es 27 cuartos. Menos 2, que son 8 cuartos, son menos 35 cuartos. Menos 5y. Estos dos van al otro lado. Háganlo como quieran, pero con cuidado. Me queda 5y más 35 cuartos. Y voy a sacar factor común del 5. Y voy a sacar factor común del 5. Me queda así. Voy a poner acá. 3x menos 3 medios al cuadrado igual. 5 por 5. 5 por y más 35. Si le saco el 5 me queda 7 cuartos. Para que le quede esto, esto tiene que estar despejadito. Así que divido todo por 3 y tengo x menos 3 medios al cuadrado igual. Igual a 5 tercios por y más 7 cuartos. Listo. Esta es la forma canónica. De ahí puedo ver ya directamente las coordenadas del vértice. ¿Sí? El vértice tiene coordenadas h igual a 3 medios. Y k, que es este valor, lo voy a poner negativo. Porque este signo más tengo que verlo como menos k. O sea, menos menos 7 cuartos. Menos 7 cuartos. Ya tengo ahí el vértice. La distancia focal c es tal que 4c es igual a 5 tercios. O sea que c es 5 sobre 2. Divido todo por 3. Ahí tengo la distancia focal. Lo que me queda ahora es hacer el dibujo para ver dónde van a parar estas cosas. ¿Sí? A ver. 3 medios es 1, 2. Es 1,5. Y k, 7 dividido por 4 es menos 1, menos 2 por acá. Aproximadamente. Ahí está mi vértice. Recuerden que lo que está al cuadrado es la x. Así que el eje de la parábola es así. La distancia focal es positiva. Esto es un poco más chico que 1,5. O sea que el foco está por acá. Y la parábola envuelve al foco. La directriz estará acá abajo. Muy bien. Las coordenadas del foco son en x la misma coordenada del vértice. 3 medios. Y en y tengo que hacer la coordenada k, este valor k, menos 7 cuartos más, como esto es positivo, va para arriba así, más la distancia focal. Más c. O sea que me queda 3 medios, punto y coma, menos 7 cuartos más 5 sobre 12. Esas serían las coordenadas. Hay que hacer la cuenta. Que uno me queda 3 medios menos 21 21 más 5 16 menos 16 12. Creo que los cálculos están bien y si no, hagan ustedes las cuentas. ¿Y qué me falta ahora? Tengo el foco, la distancia focal, las coordenadas del vértice, me está faltando la directriz, que es esta ecuación. L y que va a ser igual a un valor constante. Igual a esta distancia hasta el vértice, k, menos el valor absoluto de la distancia focal. ¿Sí? O menos la distancia focal porque es positiva. O sea que me queda la directriz igual. K varía menos 7 cuartos menos la distancia focal 5 doceavos. son 21 doceavos menos 5 menos 26 doceavos. Ese igual a menos 26 doceavos es la ecuación de la directriz. Estos son ejercicios básicos típicos de completar cuadrados. Bueno, hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!